Vamos a grabar 5, 4, 3, 2, grabando. Hoy celebrando algo muy especial, mi querido Raymond. Y eso es nada más y nada menos que la inauguración de la estación Telemedellín de Encicla. ¡Que hoy empieza! Que esta estación Encicla esté en mi lugar de trabajo genera para mí una economía impresionante. Por salud, ya que voy a poder utilizar desde las estaciones industriales hasta acá, va a ser más ágil mi trayecto y voy a estar aportándole algo positivo a mi salud. Y el hecho de que estemos promoviendo el transporte con energías sostenibles como lo que hace el sistema Encicla, me parece fundamental para salvar este lugar hermoso en el que vivimos. Y, hombre, pues hacemos ejercicio, nos la soñamos, podemos volver a mirar la ciudad, podemos encontrarnos con los otros. Bueno, vamos a comenzar. Este es la estación de Encicla del canal Parque Telemedellín. Un edificio que se ha distinguido por la sostenibilidad, que le entreguemos hoy una estación de estas complementa ese programa a un territorio que sigue avanzando hacia esa ruta de la sostenibilidad, territorio bajo en carbono y bajo en emisiones. Y obviamente nos compromete a todos a que utilicemos cada vez más este tipo de programas, que además es completamente gratuito y que lo estamos extendiendo por todo el Valle de la Urrá. Garantizarle la posibilidad de conectar los modos de transporte, tanto a nuestros colaboradores, que son más de 300 personas, como a los más de mil visitantes que llegan a Telemedellín semanalmente por diferentes razones. Por el tema del parque, por trámites, por tener programas, etc.